Llevo tu luz y tu aroma en mi tierra, y el puerto en el corazón. Regla de salud mental. Aprende a distinguir quién merece una explicación, quién solo o tan solamente una respuesta, y quién absolutamente merece nada. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este, su programa, con un servidor Juan Santana en este espacio de Yemayá, de los estudios de Canal 4TV. Está claro que esta noche inicio este programa en directo aquí, con estas frases, porque en base, yo analizando a lo largo, e inclusive hoy he venido apenas un poquito antes al plató, porque tenía curiosidad de ver lo que había sucedido anoche, en el comienzo del programa, con esas una, dos, tres, cuatro llamadas, que atendí, las primeras cuatro llamadas que atendí, sobre todo porque considero que, como bien dije anoche, hay personas que se merecen indiscutiblemente una explicación, una respuesta, una atención, y hay personas que en el fondo al final se buscan que realmente no le entregues absolutamente nada, porque realmente, en cierta forma, sus desesperaciones, sus faltas de coherencia, de no llevar con respeto las decisiones de otras personas, en un momento determinado, ya yo considero que es perder tiempo, es perder un tiempo que lo puede necesitar cualquier otra persona que realmente necesite de nuestros oídos, que necesite de nuestro carisma, que necesite de nuestras manos, que necesite realmente de nuestras respuestas, de nuestros consejos o de nuestras opiniones. Yo desde aquí de este directo debo decir algo, esta mañana en el consultorio alguien apareció, es alguien que ya es además de la casa, manifestándome que entre una de las llamadas, que había sido la primera llamada, yo la había cortado. Desde aquí, querida amiga, debo decirte que no se ajusta a la realidad, la primera llamada no se escuchó, o sea que yo no mando a cortarla, automáticamente Lourdes, mi compañera de redacción, me pasa la siguiente llamada, en la primera no se escucha absolutamente nada, y yo no mando a cortar esa llamada. En la segunda llamada entra un señor, el cual manifiesta que había llamado ya aquí a este programa, hacía un mes y medio, y yo no le miro, no tiro la baraja, las cartas, encima de la mesa, pero de forma respetuosa, le deseo muchísima suerte en esta andadura, en este viaje que va a realizar. La segunda llamada también es una señora que no corresponde tampoco a ti, en la tercera también es una señora que tampoco corresponde a ti, y en la cuarta también entra otra señora que tampoco corresponde a ti. Entonces, por lo tanto, como bien te dije, yo creo que estoy seguro de lo que te estoy diciendo, pero así todo esta noche yo lo confirmaré con datos, datos quiere decir, o sea, los datos que yo pueda acceder que son los mismos que pude tener anoche, los mismos que están apuntados aquí, los mismos que están apuntados en la libreta, en el cuaderno, que son simplemente las fechas, no puedo acceder, ya he dicho que esto es una televisión seria, muy seria, que es un canal donde se lleva un protocolo de protección de datos, e inclusive yo, de estas personas que tengo anotadas aquí, no tengo ni tan siquiera sus nombres, y en el caso de alguna de esas personas, ni tampoco me interesan. Sobre todo de aquella persona que corté en su momento, porque ya he entrado en muchísimas ocasiones en este directo, y además tienen la poca vergüenza, si se lo voy a decir así, prácticamente y en directo, la poca vergüenza de volver otra vez a llamar a estos estudios de Canal 4TV y realmente intentar incordiar inclusive a la redactora que lo único que realiza es su labor. El productor, esta producción, me pertenece a mí. La redactora se limita simplemente a llevar un control de llamadas y pasarlas al directo. Entonces, si en su defecto e inclusive por su actitud altanera con la que ha tratado a mi compañera, a mi amiga, su forma altanera, a quien tendría usted que haberse dirigido, como bien le dijo ella, era a mí, a mi persona. Usted podría haber cogido el número de teléfono del consultorio y haberme insultado, haberme dicho lo que usted quisiese, ¿de acuerdo? Allí no le puedo cortar la llamada, la tengo que cortar yo directamente. Pero, si me parece absurdo del absurdo que durante muchísimas veces que usted me ha llamado y lo he repetido incesantemente de que no repitan, siempre le he atendido en la medida de lo posible con todo el carisma y con toda la entrega que usted anoche intentara reivindicar que yo anoche le cortase la llamada y que además volviese otra vez a ocupar una línea, a ocupar una línea de esta televisión para reivindicar y por qué, y para que la redactora le diera una explicación por qué le había cortado la llamada. Ella no tiene que darle explicaciones a nadie, absolutamente a nadie. Aquí el que dar las explicaciones soy yo y si creo que se las merecen y usted indiscutiblemente desde aquí por esa falta de respeto que tuvo referente con esa actitud altanera con mi compañera decirle que nosotros sí, de verdad sentimos respetos por las personas pero a usted absolutamente no tengo nada que ofrecerle. Nada. De verdad no tengo nada que ofrecerle. Bueno querida compañera Lourdes Buenas noches No, vamos a ver yo creo que igual que tú muchísimas personas que ya me conocen y además de hace muchísimos años para mí no hay matices ¿de acuerdo? Lo blanco es blanco y lo negro es negro. A mí que una persona entre en este directo y se quiera meter conmigo que me quiera decir lo que me quiera decir igual a lo mejor hasta me tomo cachondeo ya he dicho que cualquiera de las personas porque tú Lourdes eres parte de mi equipo de trabajo ¿de acuerdo? eres aquella persona que filtras la llamada esto es una televisión seria donde realmente aquello que se mantiene que es la confidencialidad la ley de protección de datos ustedes ni tan siquiera me facilitáis porque no se puede nosotros no tentamos aquí esto es una televisión donde las personas en cualquiera de los programas de los compañeros que también hacen esta televisión incluidos Juan Santana no necesita llamadas ganchos no necesita ninguna historia ninguna parafernalia que ya todos creo que conocemos y sabemos a ciencia cierta que han existido en muchísimos programas y con muchísimas intervenciones esto es un programa abierto natural y por lo tanto aquella persona que pueda insultar o pueda dar un trato desconsiderado alguna de las personas que pertenecen a mi equipo que yo las considero parte de mi equipo que formamos equipo durante una hora en este lugar en este estudio en este sitio de trabajo como es en el caso de Lourdes a mi me insulta dos veces entonces yo solamente lo que pedí anoche fíjese en que casualidad que lo único que pido anoche es respeto y que solamente una pregunta y coincide que no sucede entre esas cuatro primeras llamadas nada de lo que yo pedí entonces amigos yo lo voy a decir claro y lo voy a decir por última vez me ratifico lo que dije anoche no he cometido ningún error todo lo contrario no creo que ustedes tampoco lo hayan cometido de lo cual tampoco le voy a señalar porque no soy quien ni le voy a juzgar sino simplemente le voy a decir que Juan Santana para ustedes y en especial para usted señora no tiene absolutamente nada que darle porque realmente creo que ya usted lo tiene todo empezando por la soberbia y la prepotencia entonces como ya lo tiene y tiene de todo pues supongo que de nosotros aquí usted no necesita nada Lourdes bueno vamos a no extendernos y vamos a intentar trabajar ¿de acuerdo? que es con la intención vale de acuerdo bueno pues vamos a empezar el programa de esta noche hola hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento estoy contigo en eso de lo blanco blanco y lo negro la falta de respeto no va con nadie por mucho que sea quien sea vamos a ver amor yo yo no sé si tuviste el programa de anoche no vale anoche tú sabes no sé si eres suele ser seguidora de este programa lo que está claro es que hay personas que se tocan se toman las cosas a veces como el pito del sereno ¿de acuerdo? en eso yo creo que de vez en cuando hay personas que necesitan que se les pongan en su sitio para que aprendan que aquellos que inclusive llegaron a mamar tienen que llevarlo a la práctica que es al menos la educación y el respeto ni más ni menos para mí no hay matices crisis las cosas tienen que ser o blancas o negras si yo no me quedo colorado aquí inclusive en este directo y aún menos todavía en mi consulta en decirle a una persona lo que yo estoy viendo a su propia cara o aquí me tengo que coger un poco más porque llevamos un protocolo ¿de acuerdo? recordemos que es un espacio televisivo sí entonces pues la verdad es que si saben que soy transparente que soy una persona que no sé por qué el tema ya no es que me falta el respeto a mí en repetir y querer entrar en el directo es que le falta el respeto inclusive a usted que yo estoy seguro y espero no equivocarme que creo que además es la primera vez que usted habla con Juan Santana sí por teléfono sí vale ¿nos conocemos ya personalmente? sí ah ok pues mira me alegro enormemente entonces entonces yo creo que ya si me conoces sabes que nos conocemos por eso me reiteraba en lo que tú lo que tú decías los blancos y los negros ok y eso no manera de cambiarlo sí 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 no eso está clarísimo bueno amor me puedes dejar tu fecha de nacimiento sí 30 del 6 del 84 30 del 6 de 1980 y 4 y 4 ¿y en qué podría ayudarte yo hoy aquí en este directo? no va por tema de pareja de amor de amor de acuerdo realmente ¿qué es lo que deseas saber? pues ¿cómo me va a ir? ¿cómo ¿cómo lo ves tú? ¿por qué? ¿has conocido a alguien? como que he conocido a alguien no como no termina no no consigo avanzar no termina de avanzar sí ¿tú estuviste en consulta conmigo? sí ah ok ¿este tema lo tocamos o no? sí vale y a partir de hace pero hace tiempo ¿eh? hace tiempo ok y aún seguimos manteniendo esa línea ¿no? sí vale ok bueno dice que la persigue y la consigue ¿no? sí eso se dice bueno vamos a ver todavía no intento ubicarte ni me resulta familiar tu cloquillo pero no no termino de ubicarte fíjate tú para que veas cuáles son las cosas ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? la izquierda la izquierda en algún momento ah no perdón en algún momento dentro de esa entrevista yo te dije que podría haber algo extraño en su alrededor sí bien ¿y todavía no se ha terminado de quitar? ¿o no ha desaparecido? supuestamente sí vale supuestamente dice las cartas sí que se presenta con el corte abriéndose con la carta del amor ¿de acuerdo? si no termina si esta situación indiscutiblemente no termina de fluir como nosotros creísemos que realmente debería de fluir ok no deberíamos de desesperar la carta de la rueda de la fortuna donde nos dice que se están madurando cosas donde la magia debería cierto debería de haber entrado ya a bocajarro ¿de acuerdo? todavía hay como especie de una reconstrucción interior por el lado interno de esta persona donde no es que tengamos no voy a decirte que quien lo persigue quien lo persigue lo consigue pero pienso o creo que lo más exacto sería que la constancia y el deseo el buen deseo ¿verdad? dentro de los buenos sentimientos puede lograr conseguir ese objetivo la carta del cambio nos dice que con un poquito más de fuerza con un poquito más de esfuerzo esa unión esa interesa que nosotros necesitamos dentro del campo del amor al final va a brillar una gran victoria ¿de acuerdo? de acuerdo pero si es cierto que debo decirte que todavía aquí hay algo que no me cuadra ¿tú solamente viniste a consulta? sí, a consulta ¿solo a consulta? consulta y demás vale ¿se hizo algún ejercicio o alguna obra determinada? sí vale mira hay alguna cosa hay algo aquí ¿de acuerdo? que no me termina ¿perdón? sí, sí, dígame ah, vale digo aquí hay alguna cosita que no me termina de de satisfacer ¿vale? y como para mí las cosas tienen que ser casos cerrados yo creo que lo más conveniente es que te me vinieses por ahí por Yemayá que llames a Marco ¿te parece? sí que llames a Marco y te vengas a hablar conmigo ¿de acuerdo? en persona ¿sí? porque es como si faltase una pizquita como si faltase una ¿cómo dicen nuestros hermanos tinerfeños? una mijita ¿eh? mijita es como si faltara una mijita hay algo aquí que no me termina de convencer es como si se hubiese quedado apenitas es como cuando tú bajas a lo mejor la persiana de casa ¿cierto? en el día porque quieren echarte una siesta pero siempre se cuela un rayo de sol por alguna filtración porque el ajuste de la persiana no va con el de la ventana y no termina de cerrar y sellar ¿cierto? pues lo que te quiero decir que hay algo ahí que está que es como si quedase ahí un resto alguna cosita determinada que me gustaría charlarla contigo en directo ¿de acuerdo? sobre todo sobre todo ya no inclusive por ti sino por mi credibilidad por mi tranquilidad y porque yo creo que esto todavía no es caso cerrado ¿verdad? es caso o sea el caso cerrado cuando se habló el caso cerrado era pero no sé no sé qué pista darte para para saber quién soy vale espera perdona espera un momento vale vamos a hacer otra cosa si te parece ¿de acuerdo? dime yo puedo acceder autorizas a que yo pueda acceder según termine el programa a que la redactora me dé tu número de teléfono totalmente es cierto estoy de acuerdo vale producción solamente quiero que digas por favor no hablo con la productora quiero que la productora en este caso la productora la redactora Lourdes oiga que tú dices si autorizo a Juan Santana a que se le entregue o se le facilite mi número de teléfono es fácil ¿me lo puedes decir? por favor si autorizo a Juan Santana que se entregue mi teléfono ¿se ha escuchado en producción? en redacción vale de acuerdo según termine el programa te doy un toque ¿de acuerdo? vale Juan ¿te parece amor? perfecto vale porque así yo ya no espero que tú me llames sino oye todavía mañana queda un día de trabajo que yo trabajo hombre yo tengo tú sabes que mi trabajo es como lo de los funcionarios ¿verdad? a jornada partida pero quiero decir que tú sabes que yo todavía me quedo un día de trabajo mañana viernes entonces no dejes para mañana lo que pudiste hacer ayer entonces vamos a intentar hacerlo ya inclusive de esta noche vamos a tener la primera la primera toma de contacto y ya según lo que ya tú me digas después posteriormente pues igual a lo mejor ni hace falta que vayas a verme ayer en Mayá o igual sí yo estoy interesado por verte nuevamente ¿de acuerdo? perfecto solamente a lo mejor inclusive a lo mejor nada más que para fundirnos en un beso o un abrazo nada más ¿de acuerdo? muy bien pues nada muchísimas gracias cariño ¿sí? igualmente Juan sigue como eres vale gracias adelante mi amor hasta luego buenas noches bien así es como se hacen o se deberían de hacer las cosas ¿de acuerdo? a pesar de que yo pudiera estar seguro algunas personas que son familia de ahí de ahí en Mayá me dice ¿eres tan desconfiado que a veces desconfías hasta de ti mismo? no se equivocan lo que pasa es que soy justo y soy muy matemático que no quiere decir calculador entonces a pesar de que a lo mejor en su momento se pudiera resolver una situación ahora aquí en este directo veo un atisbo de algo que me puede me inquieta y la curiosidad de saber y quisiera comprobar realmente que es bueno querida compañera Lourdes te digo desde aquí automáticamente que no te extraña que algunas personas con soberbia tengan el atrevimiento de volver o sea vamos a ver la ignorancia es la más del atrevimiento y hay personas que no son ignorantes son sinvergüenza va vale ah o sea otra vez o sea encima tú dame más leña que me encanta tener la dame más leña que me encanta tener el bracero para cuando eche las chuletas y las salchichas parrilleras todavía me dice la redactora de que cuando usted interviene yo corto la llamada llama con un número de teléfono y posteriormente usted cuando llama para reivindicar porque yo le he cortado a la redactora llama con otro número eso se llama estrategia ¿de acuerdo? joder joder eso se llama estratega o sea lo tiene todo señora no necesita nada de nosotros y menos de Juan Santana lo tiene todo tiene estrategia lo tiene todo o sea vamos a ver lo que usted se proponga seguro 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 que le va a fallar como falló anoche Lourdes pasame la siguiente llamada por favor y no es mi deseo cuidado que quede claro de acuerdo no es mi deseo simplemente se llama humor negro y si usted no lo sabe cómo no lo va a saber usted entender cómo usted no va a saber lo que es el negro vamos a ver la siguiente llamada buenas noches hola buenas noches hola buenas noches yo la verdad es que no sé cómo ustedes siguen llamándome a mí mira fecha de nacimiento por favor si usted es amable 28 de mayo de 1970 25 de mayo de 1970 no 28 28 de mayo de mayo del 70 el mes de las flores que bonito y el mes de la cruz también que es una es una una costumbre que todavía hoy en día se suele se suele ver muchísimas casas con esas cruces de flores puestas en ese mes de mayo verdad si sobre el 3 si mira y en qué podría yo ayudarte querida amiga en el amor a ver cómo va la cosa por qué por saber tienes curiosidad claro la curiosidad ha matado al gato pero murió sabiendo mira vale querés saber cómo está tu situación dentro del campo del amor con la persona con la que tú estás ¿verdad? puede que esté entrando alguien por eso pregunto ah puede ser que esté entrando alguien más interesante se pone la pregunta puede ser que esté entrando alguien y tú lo que quieres saber es si lo terminas de dejar de entrar puede ser ¿cómo que puede ser? no me estés hablando con o sea tú eso blanco o negro porque si ya estás con dudas o sea si tú dices puede ser si ya estás con dudas ya tú te estás planteando una negatividad ¿de acuerdo? vale a ti misma o sea cuando ya tú tienes una duda cuando ya tú dices podría ser sí ya tú mismo ya estás dudando entonces está claro que ya es una negatividad te estás negando no es que estés siendo precavida porque precavida ya lo eres y no hace falta que nadie te lo diga ¿verdad? no sobre todo los de nuestra generación que fue la mejor generación con respecto a todo el mejor vino ¿eh? el mejor vino el mejor vino del año 70 por eso digo porque hay mucha gente dice pues yo nací en el 50 también fue una muy buena generación toda la generación es un bueno yo hablo de vino que esta señora me entiende mira ¿qué quieres que se abra? a la izquierda o a la derecha por favor a ver a la izquierda a la izquierda bien ¿cuánto tiempo hace que estás o sea ¿cuánto tiempo hace que estás tú con este para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás para adelante poquito ¿poquito? ¿un mes? ¿dos meses? menos menos vale mira yo no te voy a hablar más o sea no puedo ni te voy a hablar mal de este señor porque no hay motivos para hacerlo no me dan motivo de sospecha de que quizás no mereciese una oportunidad y tú también ¿de acuerdo? vale el ser precavido dudar no pero el ser precavido no es tener dudas la carta de la justicia la carta del amor la carta de las esencias la carta del me gusta me fascina como habla me me pone su mirada la química está entrando fuerte y también está entrando fuerte por parte de él vale ¿cierto? vale 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 yo todo es para no ilusionarse uno para no mira tenemos la noche y el día voy a concretarte rápido tenemos la noche y el día eso quiere decir que dentro de esta dentro de esta nueva aventura dentro del campo del amor si estamos con alguien si estamos con alguien que sabe distinguir la noche del día quiero decir equilibrio ¿de acuerdo? vale la carta de la templanza la carta de la sabiduría carro puede haber continuidad y carta de justicia aquí el único inconveniente que podría existir en un momento determinado sería el engranaje ¿de acuerdo? porque está claro que las cartas hablan desde el primer comienzo de que dentro del campo del amor no es que hayas tenido mucha más muy buena suerte es que lo tuyo es como para creer realmente en la superstición o sea yo la primera vez que me enamoré primero me pasó un gato negro y después me enamoré ¿cierto? si entonces solita y vivo vale más claro pero creo que sucede pero las cartas también me hablan de él que si es cierto también que él tampoco ha sido todo muy afortunado y nubes de algodón ¿de acuerdo? entonces yo creo que puede existir un paralelismo entre vosotros dos y realmente esa amistad que ha surgido puede convertirse en una probable unión de Taquí desearte sí que prospere yo desearte que realmente si fuese así la mayor felicidad a vida y por haber ¿de acuerdo? tanto para ti como para él ¿sí? si no tan amigos como siempre y felicidad por cada uno por su lado por supuesto por supuesto indiscutiblemente pero bueno vamos a esperar vamos a tener fe y pensar de que realmente esto con notaciones que nos ha dado estas cartas estas herramientas son buenas tienen buen aspecto tienen muy buen aspecto y vamos a mantener encendida la ilusión y la armonía indiscutiblemente para poder comprobar realmente que inclusive con sus defectos lo aceptas ¿de acuerdo? ok yo pensé que era el típico de hoy te veo y mañana no y parece que no parece que no parece que no ¿de acuerdo? pues nada gracias y un beso muy fuerte gracias a ti por tu labor vale muchísimas gracias bueno buenas noches en fin el amor ya lo he dicho para mi el amor es tan ambiguo que y yo soy todavía de aquellos que creen en los flechazos dentro del campo del amor o sea a mi cuando hay personas que me dicen ¿y usted cree que esto realmente lo que pasa es que Cupido a veces debería de revisarse la vista de vez en cuando en alguna óptica ¿estás por ahí? es que digo que si estás por ahí todavía vale ok vale ok pásame entonces si eres tan amable hola buenas noches hola si hola buenas noches hola buenas noches mira me puedes dar tu fecha de nacimiento si no te importa el 9 del 8 del 82 9 del 8 de 1982 bien ¿en qué podría ayudarte criatura de Dios? yo creo tiene que ser una pregunta ¿verdad? especial o sea algo como si aunque tú tengas más inquietudes en este programa de acuerdo no sé si eres seguidora en este programa para que puedan entrar muchísimas o la mayoría o lo más que puedan personas entrar he puesto una norma podríamos decir protocolaria que es que es solo una pregunta o sea aquello que realmente nos inquiete en este momento o eso que realmente nos está ocasionando inclusive pérdida de sueño o pérdida de apetito o tener pérdida de apetito ¿ok? vale lo que me inquieta a mí en este momento es el dinero entonces venga ya a ti a ti sola bueno encantado bingo vamos a revisar la bola bueno estoy esperando por una venta de un solar ¿no? de familiar y entonces está como todo muy parado entonces quería saber si podía ver algo ahí si se puede perfecto de acuerdo estamos hablando de un inmueble que está en venta sí y ¿desde cuánto tiempo hace que este inmueble se ha puesto o este solar o estas tierras se ha puesto en venta? por lo menos tres o cuatro años o más menos más bastante bueno ¿vaís por libre? es familiar o sea es una herencia de mi abuela entonces cobramos todos los nietos vale de acuerdo pero lo que quiere decir que si estáis vendiéndolo por libre o inclusive lo habéis entregado alguna inmobiliaria sí por inmobiliaria sí de acuerdo por otros lados de acuerdo mira ¿qué deseas que se abra a la izquierda o a la derecha? derecha bien derecha te voy a hacer otra pregunta un poco no comprometedora porque yo aquí en este directo no lo voy a hacer bueno pero ¿hay alguien de ustedes que va un poco sobrado de dinero? pues no lo sé porque realmente con la familia no tengo mucho contacto vale ¿tú crees que a lo mejor inclusive puede haber alguien que por tocar las narices por no decir otra cosa quizá a lo mejor inclusive para fastidiar al resto porque a lo mejor va un poquitito sobrado no tenga buenas vibraciones y haya hecho o haya puesto en marcha alguna maquinaria para bloquear la venta de esta herencia? pues no sé pero es que la familia en sí es bastante maligna así que mira te voy a decir una cosa no no yo diciendo voy a hacer un monólogo yo con un montón de cuidados y cautela tanteando la situación bueno es que la verdad es que como en esta familia también es como un poco maligna digo vale te faltó decir es que yo creo que tenemos todas las categorías o sea todas las categorías como se le llama mal mal lucifer diablo ángel caído yo creo que está en todo hay de todo hay de todo es una mezcla vale mira lo que está claro que siempre hubo una desunión y eso está claro esto no lo pega ni el mejor pegamento argentino porque sabemos que el mejor pegamento es argentino y no voy a decir la marca ay espérate espérate y hay uno que se vende en el chino que deja consejo que si van a pegar algo póngase en guante porque es capaz de pegar hasta la yema de los dedos o sea mira que la china me lo ha visto me lo ha visto es muy fuerte es muy fuerte no estoy así ridiculizando a nadie pero es una amiga que de aquí a Cristina y a Kevin son estos señores que regentan un establecimiento son chinos que David se ha sentado conmigo con el potaje de verro y escardón de gofio nosotros frente a nuestro consultorio se encuentran ellos y para nosotros es como una familia también y le dije Cristina fue un pegamento pero tiene que ser pero vamos eso tiene que cuidado porque está pegado muy fuerte la madre que la parió muy fuerte me cayó me cayó porque estaba manteniéndolo lo que estaba pegando y como que me cayó aquí un pisco se va un piquito de pegamento yo creo que voy a tener que hacer el programa y hacer así con las cartas para poder la madre que me cayó el pegamento ese a lo mejor 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 que hablan demasiado y son unos bocasas y inclusive mienten y dicen disparate y demás a lo mejor ese pegamento le vendría bien durante una temporada para sellarle los labios mira esto está muy enrollado aquí hay una historia yo no te voy a decir que aquí exista ya ni tan siquiera energías negativas o sea energías negativas han existido siempre ¿de acuerdo? sí una cosa es que existan energías negativas que sea una desunión completa ¿de acuerdo? por no decir casi en su totalidad y que inclusive llegado a este momento ni tan siquiera hay un o sea no hay comunicación entonces si no hay comunicación no puede haber unión aquí han habido personas que han tenido que interceder por ustedes ¿cierto? sí porque vamos todos los meten dentro de un cuarto y eso es una pelea de gatos con la luz apagada sí entonces yo yo es que ni tan siquiera puedo decirte vente a mi consulta vamos a mirar esto porque es que realmente no es que se haya realizado ninguna labor ¿de acuerdo? o se haya pagado alguna persona para realizar alguna labor o encomendar para que esto realmente no fluya yo creo que inclusive la propia mala vibración que existe entre muchos de aquellos miembros que son cooperantes y partícipes inclusive es lo que hace que se frustre realmente ¿de acuerdo? es que este inmueble permanezca en la situación en la que está a pesar de eso fíjate lo que te estoy diciendo a pesar de eso la carta de la muerte se hace acto de presencia donde nos anuncia que puede existir un cambio o sea el cambio es que inclusive podría existir un golpe de suerte ya han habido varios intentos varios conatos por medio de la inmobiliaria donde a lo mejor han habido personas que inclusive han llegado a la orilla de ese solar de ese lugar luego posteriormente casi decirles el agente inmobiliario me parece que ya lo tenemos logrado me parece que lo tenemos logrado y de repente se nos echa para atrás vale yo desde aquí desde aquí si te voy a decir los números las matemáticas son exactas 8 6 7 4 5 6 7 8 vale bien de acuerdo los cálculos son exactos las matemáticas son exactas vamos a dejar que esto fluya lo que queda los 4 meses de este año si nosotros en el séptimo mes no en el octavo mes del 2016 si eh viésemos que realmente no llega a proliferar ese golpe de suerte donde esa persona que se visita y se firma entonces yo si te diría vente a verme ¿de acuerdo? vale pero sobre todo para desglosar ¿de acuerdo? vamos a dejar que esta carta que ha salido aquí que nos da un número de referencia que es el nuevo o sea estaríamos hablando sobre el mes esto tendría que estar vendido sobre el mes si fuera ese golpe de suerte tendría que estar vendido sobre el mes de agosto ¿de acuerdo? si bien agosto si en este caso llegamos en el 2016 y en el agosto esta propiedad no ha sido adquirida por un comprador entonces no estaría más que te vinieras a hablar conmigo ¿de acuerdo? si y como yo siempre digo no sé si eres seguidora de mi programa mi madre sí es fanática tuya ah bueno pues fijo un besito muy fuerte para ella te está viendo te está viendo yo tuve que ir para que ella escuchara porque me tuve que ir a otro lado para que ella pudiera escuchar todo y lo pudiera ver pues nada un besito mamá muy fuerte de parte de Juan Santana de aquí de este directo ¿de acuerdo? debo decirte que tu madre lo sabe porque si es seguidora yo siempre suelo decir que o en el cajón o en este puño que abro para cada cual que va a mi consulta probablemente pueda haber una herramienta para poder caminar y avanzar entonces pero yo ahora mismo lo que les aconsejo es que dejéis que fluya estos meses ¿de acuerdo? si llevamos ya 4, 5, 6 años esperando que se venda y no se ha vendido pues por esperar casi medio año más un poquito más no sucede nada entonces vale más ser precavidos y antes de dar un paso y antes de vamos a dejar que los números se coloquen en esta claridad de evidencia que yo he podido ver con tu llamada ¿de acuerdo? vale y si se vende pues que tu madre me llama ahí en el al consultorio y puedo ver que entonces yo soy un bueno tú no tu madre lo sabe yo soy un novelero un muchacho que te cambia de todas formas Juan yo quería ir a tu consulta pero no me sabe en la tele no había visto yo el teléfono para poder llamar a lo que es la la consulta ¿qué dices tú muchacha? ¿qué dices tú? es que nada más que veo bueno yo ahora lo que estuve viendo es que solo pone directo pero no pone por la calle la calle sí la calle sí yo la tengo localizada la calle de la consulta mira mira lee aquí ahora tú no estás viendo la tele no yo no estoy viendo la tele viejita viejita dile a la chiquilla que cojo un malito que no se está enterando esta muchacha bueno pone un rato lo que yo tardo llega cita previa 928 965854 mira las manchetas se están cambiando constantemente ha testado el número el directo el número de la calle y ahora está el número de cita previa a este número 928 965854 vale mi amor vale bueno pues muchísimas gracias un beso para ti y un beso enorme también para tu mamá de acuerdo muchas gracias hasta luego chao ya fuiste rápida Lourdes vamos vamos a ver queridos amigos lo del tema de la mancheta además es un programa que va saltando o inclusive lo puede modificar la redactora presten atención que siempre aquí que ya lo sé que yo bueno lo que confirmo de todas formas te voy a decir una cosa Lourdes lo que confirma la señorita esta que ha llamado o señora que ha llamado lo que confirma es que aquello que yo he dicho que yo este programa no lo utilizo para promocionarme porque no soy un producto ¿de acuerdo? lo acabo de confirmar ella porque si realmente fuera verdad de que no saliera el número de cita previa si lo tendría porque yo lo diría ¿cierto? si no sale si no sale en esta mancheta lo más normal es que yo cada dos por tres estuviera diciendo si te previa 928 965 854 llámeme o sea quiero decir que no estaría yo constantemente o sea que confirma la regla que he dicho yo siempre de que yo me puedo pasar hasta semanas enteras que ni más guarro ni tan siquiera de darles ese número que está aquí abajo bien Lourdes ya que guapo el problema esta noche me está gustando está interesante si la noche fue malas energías pero pero estuvo ya allí también estuvo ya allí si es verdad te tengo que pedir disculpas no hay tanta nada es que como usted no la escucha yo tengo que decir lo que ella dice y además yo le añado no sé si lo habrá dicho yo he escuchado ay tonto yo le añado esto ay tonto entonces no sé si lo habrá yo con la mano pero la estoy viendo vamos a ver soy adivino pero no para tanto no pues mira eso es superman señor está equivocado señor ese era superman que podía ver detrás de las paredes te tengo que pedir perdón públicamente porque es verdad que anoche te desquicié porque o sea me pasaba la llamada auto 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 quiero que sepan aquellas personas que cuando hayan escuchado la palabra auto en inglés significa fuera fuera no es ninguna para las personas que no sepan inglés auto significa fuera de acuerdo si quiere decir no me interesa la llamada no voy a contestar la llamada es lo mismo que decir cortame la llamada de acuerdo entonces como ya queda lo de auto es porque me estoy intentando pues no sé moderar actualizarme estoy haciendo un curso de repaso de inglés la práctica perfecto lourdes mil disculpas públicamente porque sé que los primeros 14 minutos anoche entre que me mandaste a calle no te escuché y entre ellos hablando y luego después no te daba tiempo de que colgaba uno para hacerme la odre estaba colgando 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 y después encima algún gracioso se le ocurrió poner el dedo en la R de rellamada pues bueno casi no fastidia en la mitad del programa pero no lo lograron ni lo consiguieron seguimos lourdes ¿te parece? bueno hola buenas noches buenas noches buenas noches fecha de nacimiento por favor si eres tan amable dígame fecha de nacimiento amor si eres tan amable el 10 de noviembre de 1945 10 de noviembre de 1945 ¿en qué podría yo ayudarle? mira principalmente en el estado general de mi casa en el amor y en la salud no mira amor porque lo estoy pasando más vale amor mira yo te voy a explicar algo ¿de acuerdo? dentro de este programa en este espacio conmigo con un servidor con Juan Santana y en Mayar para poderle dar más acceso a otras personas yo solamente contesto a una pregunta ¿de acuerdo? porque considero que si nos extendemos yo creo que prácticamente el planteamiento que tú me estás haciendo sería para hacer una consulta extensa inclusive a lo mejor para acudir ahí en ese consultorio si tú lo deseas entonces yo voy a dar por alto ¿de acuerdo? porque puedo pensar también que tú desconoces o que me ves no, no, mira te felicito Don Juan es la primera vez que lo cojo ah, ok por eso te estoy dando este tipo de explicación porque tenía canalizada yo que realmente no sabía amor pregúntame algo realmente que yo sé que tu historia está un poco enredada pero algo que realmente ahora mismo te esté inquietando aún más todavía de esta situación por la que tú estás pasando en el amor en el amor bien en el amor ¿por qué mi amor? porque hay un señor que a mí me gusta y no sé si me corresponde vale, de acuerdo a ti hay un señor que tú has conocido cuando sales ¿no? a excursiones cuando haces tus actividades cuando vas al baile y todas esas cositas ¿verdad? sí hay un señor que a ti te agrada y ustedes ya habéis tenido habéis bailado alguna piecita o habéis tomado algún refresquito junto o algo sí, sí vale ah, y este señor ¿no te termina de convencer o es que no te termina de cuadrar algunas cosas no, sí me termina de convencer pero veo algo en él que no me que le digo que sea sincero conmigo no lo es vale, de acuerdo ¿cuál es esa que se abre amor? ¿la izquierda o la derecha? la derecha vale la carta que se abre dentro del corte nos dice que si nosotros en esta nueva etapa de tu vida lo que realmente debemos de encontrar en nuestro camino no es solo un compañero para el baile para tomar dos refrescos para una risa y para un revolcón ¿verdad? sino además para tener ese compañero en el que delegar en ese amor que vuelve nuevamente a entrar en esta etapa de tu vida donde pueda surgir todas las esencias que conlleva el estar enamorado yo desde aquí debo decirte que a pesar de que este hombre a ti te agrade y te guste yo andaría con ojo visor o sea aquello que a ti no te convence realmente no es porque sea un mal individuo ¿de acuerdo? no es porque sea un señor que no sea correcto no es porque no sea un señor educado no es porque sea un señor que haya faltado al respeto ¿verdad? no, no jamás en la vida pero yo creo que este señor lo que no lo que si no quiere lo que si no quiere realmente es adquirir compromisos ¿de acuerdo? quiero decir la magia que surge en él tú le puedes gustar puede estar durante un tiempo contigo pueden disfrutar de esos momentos y de esos encuentros pero no hay lazos ¿ok? no creo que sea ese hombre que realmente esté por quedarse en tu vida ¿de acuerdo? no creo que sea ese señor que realmente quisiera tener un compromiso contigo él creo que el término de la palabra somos amigos lo utiliza con muchísima frecuencia ¿verdad? sí bien pues a lo mejor es precisamente por eso porque él no quiere que se pase de ese término que pueden existir muchísimos momentos que pueden existir muchísimas cosas dentro y fuera con este señor en tu camino sí pero lo que sí quiero decirte de aquí es que no te llenes de ilusiones no hagas ilusiones porque yo ahora mismo no lo veo una persona que esté ni tan siquiera preparada para ya ahora ya ni tan siquiera no es que no quiera sino ni tan siquiera preparada para ser firme legal honesto y fiel a los principios y fiel a las personas o en este caso fiel hacia ti ¿de acuerdo? creo que es una persona que es un viajero más en tu camino una persona que está y puede estar durante un tiempo pero que realmente va a ser de paso ¿ok? creo que ese compañero que realmente debería de estar y debería de haber aparecido ya aún todavía no ha llegado pero llegará seguro que sí que llegará ¿de acuerdo? pues gracias nada gracias a ti un beso muy fuerte y espero y espero que el resto de todas tus preocupaciones también se vayan solucionando desde aquí enviarte toda la fuerza y toda la mayor energía de forma gratuita que pueda alcanzarte de este medio hasta donde tú te encuentras ahí en tu hogar ¿de acuerdo? pues muchas gracias que Dios te bendiga mi amor gracias un buen trabajo como estás haciendo muchísimas gracias mi amor gracias 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 por tus bendiciones yo prefiero indiscutiblemente que ustedes me deis las bendiciones es lo más gratificante no vayan a empezar a todo el mundo a bendición quiero decir que es algo que inclusive a mí me entra nostalgia de tiempos pasados ¿verdad? cuando nos acercábamos a nuestros mayores cuando nos acercábamos a nuestros tíos y les decíamos la bendición y ellos nos decían que Dios me lo bendiga mi hijo hay otros términos también que se pueden utilizar y que lo utilizan quizás y se utiliza cuidado porque han habido personas que me han preguntado he escuchado en algunos programas de televisión de algunas personas de algunos profesionales donde dice te envío todas mis bendiciones y mis haché o mi haché bueno quiero que sepan que esa persona lo que les está haciendo es deseándole si utilizan esos términos lo que está realmente deseándole es lo mejor o sea les está deseando lo mismo que esta señora me ha deseado a mí que Dios me bendiga ¿de acuerdo? y bueno Lourdes ¿qué hacemos? venga vale de acuerdo venga de acuerdo aquí la que manda eres tú hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches si fecha de nacimiento por favor el 11 de junio del 72 11 de junio de 1972 ¿en qué podría ir? hoy estás mejor que anoche porque dice que hoy estoy mejor que anoche anoche estabas enfadado no no utilices ese término porque tú sabes que yo estaba enfadado anoche di la verdad ¿cómo me viste tú a mí? ¿te lo digo? sí, sí lo que tienen los tontes yo creía que debería decirme cabreado encueznao lo que por eso o sea estos momentos son tan grandes para tanto hasta para ti como para nosotros para mí que lo que sucedió anoche pasa ni tan siquiera lo olvido o sea es como si no hubiese sucedido ¿entiendes lo que te quiero decir? porque esta es la verdad esta es la verdadera esencia de este programa han habido personas que me han dicho se ríe usted tanto 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 transmite usted tanta tanta gracia tanto humor tanto tanto que yo he visto que usted entra en persona llorando y al final salen hasta les ha hecho hasta cantar canciones de Rafa y digo pues mira que usted lleva tiempo viéndome porque hace un montón de tiempo que no le hago cantar a la gente aquí en el programa entonces creo que estos son los momentos fundamentales y en este caso como en lo que tuvo eso que me ha hecho reírme a mí con tu expresión son las personas sois vosotros los que me empujáis a que como por ejemplo anoche mismo por ejemplo según lo que sucedió si hubiese otro hubiese sido otro hubiese dicho me tiraron la morada por allá llamo a Lourdes que pongan redifusión para que voy para que me estén tocando las narices no o sea porque ya como en la promo digo un programa lleno de emociones de ilusiones de misterios y de muchísima fuerza bueno pues también inclusive en esos malos momentos como se puede pasar anoche también son lecciones que aprendemos y empezando por mí de acuerdo entonces todo es necesario para poder seguir el curso y el camino a cualquier otra persona esas actitudes o esas reacciones de otras personas lo podrían hacer flaquear pero a mí lo que me empuja es venir y a este programa y tener la curiosidad de qué es lo que va a suceder ¿entiendes? lo que quiero decir o sea de que como por ejemplo en esta semana que entró alguien que dice que me daba coscorrones cuando yo era chico no sé si lo collate y al final no es que fuera una vecina es que era de estas personas que no tenemos vínculos sanguíneos pero son parte de tu vida y son parte de tu familia y a esa amiga a esa hermana hace pues yo creo que veintipico años que no le veo ¿de acuerdo? y entonces son esos momentos yo creo que por eso es por lo que también a mí me empuja a pesar a veces que estoy reventado porque oye el lunes de verdad sinceramente parecía que había estado trabajando en una mina porque yo creía que tenía esta ojera estaba súper cansado pero sin embargo ¿sabes? me mueve estas son las sensaciones que me mueven el misterio de saber realmente qué es lo que va a suceder y la grandeza de que sois ustedes inclusive de aquellas personas que anoche entraron y me encuernaron como lo que te dijiste también me han dado fuerza y también me han enseñado muchísimo bueno querida amiga ¿y en qué puedo ayudarte yo a ti? ay que tengo estoy muy embajonada no tengo ganas de nada estoy no sé muy nerviosa y no sé lo que me pasa tu fecha ya me la diste ¿verdad? sí vale ¿estás embajonada? no bien ¿eso se te está manteniendo desde hace algún tiempo o es una novedad? hace tiempillo y novedades hace más o menos vale gracias Lourdes no hay no hay no hay ningún motivo por el cual a lo mejor puedas estar pasando por esta etapa ¿crees que ha habido algo o alguna? sí 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 hay ¿y por qué realmente o sea ¿por qué realmente no tomas una decisión firme y aparta lo que está mal y lo que tú consideras que en el camino realmente no es necesario? también ¿verdad? ¿por qué no avanzas? ¿por qué si sabes que ese tren al final no va a llegar a ningún lado porque ni tan siquiera esperes a la próxima parada lánzate directamente que no te arrastre que no te arrastre a una nada a un infinito que realmente no vas a encontrar esa luz que necesitas además también debo decirte que aparte de que tendrías que tomar decisiones dentro de aquello de lo que creo que estamos hablando y que creo que nos estamos entendiendo ¿verdad? sí a la perfección sin tener que estar dando datos ni demás yo creo que es el momento de ir a una playa desnudarte ¿tú has visto la propaganda de la televisión de mi madre que después al final es de un banco que es lo de la nómina ¿has visto? mi madre vale a mí mi madre yo creo que a mí me tienes que poner un marcapazo porque eso no me lo esperaría pero evidentemente te la llevaría a una playa nudista ¿de acuerdo? o sea pero que belleza al final es para terminar hablándote de la nómina que si la ingresas en ese banco etcétera que ya sabemos con la propaganda pero que grandeza una persona que al único que ha visto desnudo ha sido al hombre que estuvo toda su vida ya sus 82 años me parece que es lo que dice en el anuncio o algo así lo que quiere es que la lleven a una playa nudista ¿no? o sea eso quiere decir que nunca es tarde para ver culos y demás cosas entonces si para una señora de 82 años no le resulta tarde el ir a una playa de nudista y matar la curiosidad ¿de acuerdo? nunca es tarde para ninguno el poder recuperar lo que quieren de alguna forma arrebatarnos y es esa sonrisa que a veces hasta llegas a fingirla para que otras personas que son seres queridos que están a tu alrededor no noten tu decadencia sí señor dale izquierda o derecha izquierda no es al revés oye esta vez estoy yo medio confundido nosotros tenemos que pensar que a pesar de que también hay y existan también porque todavía siguen existiendo en tus alrededores personas que ocasionan muy malas energías muy malas vibraciones ¿verdad? que intentan cortarnos a veces o han querido o tenemos la sospecha de que nos quieren cortar los caminos quizá a lo mejor deberíamos de seguir manteniéndolo dentro de la sospecha ¿no estaría de más hacer un registro? no no estaría de más que igual a lo mejor en un momento determinado cuando tú lo creyese es oportuno te vinieses por ahí por Yemayá y el charlásemos largo y extendido a lo mejor tampoco te vendría mal ¿de acuerdo? a lo mejor una guía creo que realmente lo que necesitas es una guía ¿de acuerdo? y no precisamente la telefónica la guía de los teléfonos creo que necesitas una guía porque tus demonios interiores se están revolviendo ¿de acuerdo? pero es como si necesitases una guía un empujón una herramienta para terminar de tomar esas decisiones que llevas planteándote hace tiempo lo que a ti te está sucediendo lo que a ti te tiene embajonada es realmente porque la magia que debería de moverte la magia con la que tú me has hecho sonreír a mí y me has sacado esa enorme carcajada eso debería de ser de forma continua en tu camino amor lo que tú has conseguido conmigo lo que tú has hecho esta noche conmigo en este directo creo que es hora de que realmente también exista inclusive personas o personas que te la arrebataran también de la misma forma y de la forma natural en que tú has hecho conmigo creo que es el momento de poner una guía es el momento de buscar una mano abierta creo que es el momento de no gritar libertad pero sí empezar a pensar de que a pesar de las circunstancias por las que veo que también estás pasando ¿de acuerdo? sí y las obligaciones sí sin tener que gritar libertad puedes llegar a sentirte libre hay que romper cadenas hay que romper muchísimas cosas para poder evitar que estés en el estado en el que estás ¿de acuerdo? bueno tus números ya es lo último que te voy a decir por eso te pregunté ya tú me has dado la fecha tu fecha está cargada de muchísimas sensaciones tus números están cargados de muchísimas inquietudes y aún todavía lo más inquietante de tus números es que es como si estuvieras sobreviviendo dentro de tu propia existencia como si el camino en tu vida haya sido siempre como una lucha constante y que realmente al final has creído que no has podido encontrar aquellos resultados que necesitabas o deseabas yo desde aquí debo decirte que tus números te dicen también de que si puedes conseguir esos resultados y que si puedes conseguir alcanzar esos objetivos empezando desde dentro de tu interior hacia el exterior ¿de acuerdo? de todas formas vuelvo y te repito yo te digo que no estaría de más si quisieras y lo deseas venir por ahí por Yemayá y hablar más largo y extendido si tú creyeses que realmente lo necesitas y si no es así desde aquí desearte mi mayor deseo de que alcances al menos tu libertad interior yo con eso sería más que suficiente porque el resto vendría caminando solo desde aquí decirte también que no dejes de creer que existe esas esa magia esas esencias porque realmente sí existen y las puedes llegar a encontrar ¿de acuerdo? Vale mi niño Gracias por entrar en el directo y un beso muy fuerte Igualmente un beso muy fuerte para ti y para tus hijos y cuídate mucho mi niño Gracias ¿de acuerdo? Tú también me lo prometes Buenas noches y que descanses sí mi niño yo voy a pedir cita para ir a hablar contigo Vale no pero lo que digo que me prometes es que tú también te vas a cuidar ¿verdad? Sí y quiero verte conocerte ¿vale mi niño? Ok mi amor cuando tú lo deseas ahí estoy en Yemayá ¿ok? Vale un besito grande y cuídate mucho mi niño Vale igualmente mi amor los mismos deseos para ti Vale Gracias No a ti siempre ¿Burde? Córtame esa llamada Out, out es verdad perdona mira nada nos vamos ¿verdad? Sí por favor claro es que no hay encima no claro que ya sí sí que te entiendo queridos amigos como siempre decirles que es un placer estar aquí en este lugar en estos platos de estos estudios de Canal 4TV decirles que para pedir cita previa con Juan Santana ya lo sabéis a 928-965-854 que el consultorio está a pie de calle se encuentra en la calle Pi Margal número 13 en la zona de las Alcaravaneras ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que ahí mi compañero Marco si ustedes no saben ubicarse como si se tratase de un GPS les va a decir las referencias exactas para que lleguen ahí a esa que es mi casa esa que es vuestra casa cuando la deseéis y cuando la necesitáis y necesitéis por supuesto y sin más preámbulos porque nos vamos corriendo decirles que les amenazo indiscutiblemente de que mañana aquí en Canal 4TV un poquito más con Juan Santana calle Maya y ahora ¡A descansar!